Moisés. Mira, antes de darle paso a David, quiero decir que el alcalde Adams es un amigo de los dominicanos, una persona que tanto para su elección como para su gestión ha estado muy cercano de la población dominicana. Y él vino en compañía del representante federal Adriano Espaillat y miembros de su equipo de trabajo para ellos poder ver, como fueron hoy, a la zona este, los daños y ver en qué pueden ayudar. Ellos van a visitar la zona, nosotros les dijimos cuáles son las necesidades que tenemos y ya de ellos será determinar las ayudas, si las habría. Pero ya el hecho de venir, de solidarizarse para nosotros es bastante significativo. David. La visión que tiene el presente gobierno del desarrollo del turismo en el país es una visión incluyente. El primer punto de agenda del presidente de la República fue velar por las comunidades que están en los diferentes polos turísticos. Y ya como se ha podido ver, todo un gobierno está de frente dándole la cara a esta situación y llevando soluciones. El sector privado, los hoteleros han hecho un plan y un acuerdo con nosotros. De sus empleados que hayan perdido sus casas y que tengan situaciones en sus hogares, ellos también están llevando la mano amiga. En lo que concierne al turismo, el turismo de la República Dominicana está fuerte, sólido. Y en los últimos tres días, viernes, sábado y domingo, a la República Dominicana ingresaron unos 50.000 extranjeros. Podemos decir hoy, día 26 de septiembre, que para finalizar este mes, el día 30, el turismo, pese al huracán Fiona, tendrá el mejor mes de septiembre de toda la historia de la República Dominicana y volverá a romper récord, sobrepasando por primera vez la barrera de los 400.000 extranjeros en un mes de septiembre. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Como lo había dicho, por informe del mismo Ministerio de Turismo, apenas en Punta Cana cuatro hoteles cerraron, David, ¿verdad? Correcto, tres hoteles. Tres hoteles. Bueno, un hotel boutique también pequeño. Y en Samaná, un solo hotel cerró. O sea, que la actividad que es muy importante, la actividad económica en la parte turística continúa. Lo que sí está afectada, como dije anteriormente, es el sector productivo, especialmente la parte agropecuaria. Y estamos en constante, permanente y ayuda. Por ejemplo, cuando yo fui ahora a Sabana de la Mar, nos reunimos con los cacautaleros. Nosotros también nos reunimos con, en el distrito de La Jina, con los sectores arroceros. Hay una factoría que prácticamente fue destruida de una cooperativa. Nosotros le vamos a dar los recursos de aquí del Ministerio Administrativo para su inmediata reconstrucción. Y el Ministerio de Agricultura, como dije, ya tuvimos una reunión y estamos ya, coordinando con las diferentes asociaciones, la ayuda a cada uno de ellos.